Un pequeño mensaje. Para volver a organizar estas brigadas de universitarios, están invitados para que todos podamos informarle a la gente de por qué el voto por Andrés Manuel es lo mejor para nuestro país. Gracias. Y nada más, también estamos haciendo stencils y carteles, se pueden acercar a nosotros para que podamos grafitear su playera o poder hacer más carteles y pegarlos en la calle. Gracias.